2 de la mañana con 50 minutos, 5 con 50, inmediatamente, atentos, nos trasladamos hasta el sector del Guasmo, José Luis. Claro que sí, específicamente en el Guasmo Sur, zona 5 y 50, en Guayaquil, donde dos hombres fueron asesinados por sujetos que se movilizaban en un automóvil. Las víctimas corrieron por algunos callejones donde los atribillaron. La Policía Nacional levantó más de 20 casquillos, algunos de estos de bala de fusil. Así se iban a la guerra, estos desgraciados. Vamos a ver. Junto a este poste y una camioneta cayó sin vida a uno de los ciudadanos que corrieron para salvarse, pero fueron alcanzados por proyectiles. El otro murió aproximadamente 500 metros, a pocas cuadras. Eran dos escenas, dos levantamientos que realizó la Policía de Criminalística. En la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur, las víctimas pasaban por ese lugar con otra persona en una motocicleta. Fueron interceptados por ocupantes en un automóvil. Según testigos, hubo agresiones verbales y eso pasó a ser más violento. Del carro se bajaron sujetos armados. De la moto corrieron dos hacia los callejones donde fueron asesinados. Son de que vi que corrieron para allá y para allá. Se dividieron. Lo vieron que le dispararon a uno y vino corriendo para acá. Estaba dormido, solo escuché nomás el estruendo y ahí yo me levanté, pero ni sabía, como había lluvia. Gritos después de esos que dicen que es disparo, escucharon gritos. La Policía Nacional encontró en el lugar 26 indicios balísticos, entre estos de calibre 9 milímetros utilizados en pistolas y 5.56 de fusil. Son tres ciudadanos que manifiestan una motocicleta, los otros en cambio se movilizaban en un vehículo y desde el cual habría existido esta confrontación, la cual lastimosamente terminó en disparos y la muerte de los dos ciudadanos. Se presume que ese doble crimen estaría relacionado al tráfico de droga en la zona. Uno de los ciudadanos registra un antecedente, se conoce que hace poco tiempo habría salido del centro de rehabilitación. Informó Charlie Pisa. Bueno, Alison y amables televidentes, el denominador común, lo que es consuetudinario aquí, es el tema de la droga, el microtráfico, el narcotráfico, el recontráfico, el supertráfico. Todo gira en torno a ello, está el meollo del asunto, donde se genera más violencia, hay disputa de territorio, hay el tema de las venganzas que no me diste, que yo te la di, que te di tantos gramos. Pateo, choreo. Pateo, choreo, porque esta gente canallesca, vil, bellacos, como dicen en la jerga popular en el barrio, se patean entre ellos, ¿no? Entonces por eso hay instalaciones, hay venganzas, hay picas e indudablemente cuando asesina a uno, viene el otro y se forma una bola de nieve con las venganzas que hay. Y esto, si es que no se toma un machete y de raíz se saca desde abajo, va a seguir así. Y esto como consecuencia deja la tasa más alta de homicidios en la historia de nuestro país. Es lamentable, un sector considerado o llamado por muchos, en los guasmos, el sector de los hacendados, porque dicen que en la época colonial, en la época hace muchos años, esto eran haciendas. Pero hoy por hoy, las personas, y escuché por testimonio de muchos que viven en ese sector que quieren efectivamente vender sus casas, quieren salir de ahí. Imagínense, esto comienza con una gresca, una riña, y luego pues de, dime si diretes, se arma en este caso una balacera donde terminan muertas dos personas. Las personas, desconocemos si tenían o no antecedentes penales. Lo que sí sabemos es que sigue aumentando la cifra de muertes violentas. Y muere mucha gente joven, muere gente que debería de estar en otras condiciones, que debería de estar trabajando por la legal, por la derecha. Pero lastimosamente, estas malas decisiones, producto de la ignorancia, producto de venir por muchas hipótesis, por querer lo más rápido, lo más abaca, como dicen en el barrio, es que hoy muchos de ustedes, que no están haciendo las cosas como se deben, terminan muertos. Presten mucha atención y pongan sus barbas en remojo. Oye, para cerrar rapidito, muy sucinto con esto, mi querida productora. ¿Tienen fusiles? ¿No hablas de fusiles? ¿De dónde sacan eso? Los policías tienen. Impresionante en esa oportunidad, es terrible. Se hablaba de que iban a revisar el tema de la frontera porque ingresaban de contrabando muchas de estas armas y fusiles, pero al parecer existen, siguen aquí y la gente no hace absolutamente nada. O sea, la gente nos referimos es a las autoridades en este caso. Por supuesto, por supuesto. 5 y 54, ¿no? Me decía usted, ¿no?